El Procurador Regional de Córdoba, Miguel Pérez, se refirió al tema de los concejales de la ciudad de Montería investigados por la Procuraduría por participar en sesiones en horas de la madrugada en el periodo pasado. En dos meses se deben conocer las conclusiones finales de este lío jurídico. Ustedes saben y la ciudadanía sabe que se practicaron las pruebas ya de descargo, está para presentar alegatos de conclusión y posteriormente viene la evaluación de la investigación. Los tiempos normales son dos meses, pero nosotros no sabemos qué complejo sea la situación, qué alegatos se van a presentar y qué van a alegar los implicados. Según lo expresado por el Procurador, para el caso se recogieron todas las pruebas necesarias. Ahora se espera la evaluación final del delegado de la Procuraduría que lleva el caso. Recaudaron a instancia de ellos, esas eran pruebas de descargo y ellos pidieron unas pruebas de descargo, se le practicaron las pruebas de descargo y está única y exclusivamente para alegatos de conclusión y posteriormente la evaluación por parte del despacho correspondiente. Recaudaron a instancia de las pruebas de descargo y descargo y descargo y descargo y descargo y descargo. Recaudaron a instancia de las pruebas de descargo y descargo y descargo y descargo y descargo y descargo.